...escondida Purita mató a su novio Aunque ella no la creía Y con otra iba a casarse Nomás tú quedas por día Allá de los dos fuertes muertos Al fondo de una parcela El niño guerra El prometido mestela El voto de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía No te puedes casar Tú decías que me amaba Era cuestión de esperar Creo que yo tenía Palma Tudoce es que me ayudó a llamar ¿Okay? Ahora vamos a 사람